Hola amiguitos, ¿cómo están? Resulta que hoy es jueves 8 de junio y cayó un tormentón bastante fuerte de estos árboles de por acá que tengo en este patio. Cayeron demasiados troncos y pues voy a ir a ver cómo quedó la huerta. Muchas plantas sí están entutoradas, pero otras estaban no muy bien entutoradas, no recuerdo haberlos reforzado bien. Y pues voy a ver con qué sorpresa me encuentro en este patio. Así que pues acompáñame, vamos a ver qué sucedió con esta lluvia tan fuerte que hubo el día de hoy. Parecía un tornado y estuvo fuerte, fuerte. Estuvo muy, muy impresionante. La verdad me asusté mucho, mucho. Veo muchas cosas tiradas hacia los lados. Aquí donde tengo los almacigos hay muchas cosas tiradas que no estaban así. Y pues vamos a ir a ver primero que nada cómo están los almacidos. Aquí veo que se cayeron estos vasos. Había plantado en estos vasos de por acá tomate porque me gusta plantar el tomate tardío como en estas fechas para que produzca después de que hace mucho calor. Y muchas veces así mantengo el rendimiento de las tomateras mejor porque pues las que planto cuando se acaba el frío ya para finales de la temporada están bastante pues desmayadas. Y pues al parecer todo está bien. Nada más estos dos vasitos que se cayeron. Y de este otro lado están unas papayitas que están completamente inundadas de tanta agua que cayó. Y acá están las ocras que iba a sembrar el día de hoy precisamente. Y pues aquí están bastante bien. Nada más una que otra así como que movidita por el viento. El viento venía de este lado. Todo el viento venía así. Y están un poco caíditas pero no se ve que están trozadas o pebradas. Por lo tanto entonces está bien. Estos melones ya los tenía que sembrar el día de hoy. Miren cómo está este por acá. Ya está como que le urgen los trasplantes. Y pues al parecer los almácigos que tengo están bien. Ahora vamos a ir al huerto a ver qué pasó en este huerto. A simple vista pues este es uno de los primeros bancales que tengo. Este es de tomate. Al parecer es también lo que veo un poco caído es esta berenjena y unas ocras que andan por acá. Anda esa ocra roja caída. Y por allá también están las ocras caídas. Esta es una berenjena también. Vamos a ir a ver. Y pues parece ser que no están quebradas. Eso es bueno. Nada más poniéndoles un poco más de tierra y un tutor van a estar bien. Esta la iba a tutorar hace unos días y se me fue olvidando. Pero le puse tierra y sí se quedó más paradita. Pero ahorita se volvió a caer. No están trozadas. Están bien. Vamos a continuar a ver qué pasó en este huerto con toda esta lluvia que cayó y con ese viento tan espantoso. Aquí casi cayó esa tomatera voluntaria que no he sacado. Miren, ya trae tomatitos. Y está bien. Esta es una sinia. También se fue para un ladito. Y pues vamos a continuar a ver qué nos encontramos. Yo la verdad estoy un poquito asustada porque la verdad que me asusté bastante. Fue un torbellino muy muy fuerte. Esta es una lechuga que se fue a flor. Que está, pues está bien. Está parada todavía. Nada más que un poco volteada. Y las tomateras de por aquí están bien. Los maíces están todos de pie. Nada más que si te fijas están prácticamente hacia atrás. Porque fue lo que pegó el viento más aquí. O sea, fue lo que rompió el viento en esta parte. Aquí hay unos que están más pequeños que sí están bastante caídos. Pero la mayoría están bien. Vamos a ponerle más sustrato, más tierra para que separen mejor. Y así fortalecerlo. De este lado también se cayeron los maíces que están aquí. Y yo pensé que se iba a caer esta estructura que hice. Y está bastante bien. No se cayó, gracias a Dios. Y pues nada, miren. Está todo bien. Las tomateras de este lugar también están bien. Nomás los maíces están un poquito caídos. Pero como les digo, eso con un poquito de tierra se arregla. De este lado estaba caído ese tomate. Y mi esposo me lo acaba de entutorar. Porque nada más tenía un carrizo. Y pues si te fijas, el tomate ya lo trae bastante grande. Bastante pesado. Y pues nada, estuvo bastante fuerte la lluvia y el viento. Y los de acá no estaban caídos. Pero este sí por el peso. Y ya está entutorado. Y por lo demás, vamos a ver. Vamos a ver. Todo parece ser que en este bancal está bien. Aún continúa lloviznando. Pero ya no está haciendo nada de viento. Y está ya bastante tranquilo. Vamos a ir para el patio más para allá. Esta tomatera de por acá está bastante caída. Pero no está trozada. No está quebrada. Nada más la vamos a entutorar aquí. Para fortalecerla. Miren la ocra cómo está. Está toda caída. Pero al parecer no está ropa. Y apenas ayer acabamos de echarle el agua con vinagre. Y pues después de esto. Miren. Esta está partida un poquito. Pero la voy a tratar de enderezar. Y ponerle algo como para que se cure y cierre esta herida. Todavía tiene solución eso. Pero pues la verdad ya con el hongo y con este ventarrón tan horrible que hizo. No garantizo que esta tomatera salga adelante. Por las demás están bien. Están un poquito dobladitas nada más. Pero están bien. Vamos a seguir viendo. Por este lado. Pues estas que en tutorial otro día. Nada más se doblaron tantito. Pero no están partidas. Ya las revisé. Voy a poner algo más hacia arriba para poderlas sostener mejor. Y aquí. El col de Bruselas. Se cayó. Pero. Gracias a Dios. No está partido. Ahí está completamente su tronco bien. Entonces nada más es cuestión de entotorarlo. Pararlo. Y dejarlo. Podarlo un poco para que tenga un poquito más de menos peso. Y miren. Cómo se doblaron estas tomateras. Pero no están quebradas. Ya las revisé y están bien. Y todo lo de por allá también está bien. Y acá. Todo está bien. Gracias a Dios. Y aquí. Y pues nada. Un poquito asustada nada más. Porque en serio chicos. Yo pensé que iba a caer. El tornado. Estaba muy muy fuerte. Y aquí pues la. La. La calabaza está. Un poquito como triste. Pero. Está bien la calabaza también. La ciña se cayó. Está caída esta ciña. La vamos a enderezar. Y. Este tomate voluntario. Parece ser que también está como doblado. Hay mucha basura. Hay muchas cosas que debo de levantar. Porque obviamente el torbellino hizo mucho mucho desastre. Cualquier cosa que estuviera en basura. En botes. Lo sacó. Por eso hay mucho mucho desastre. Ahorita vamos a limpiar. Ya que baja esta lluvia. Y miren. Aquí se ve esa tomatera. La voy a revisar también. Y pues este bancal. Está. Todavía todo unido al suelo. Pero está todo caído. Estas son. Lechugas que están en flor. Que están en. Ya dando semilla. Esta es una albahaca. Que. Se dobló toda. Pero todo se ve que está bien. Este tomate. Trae una. Hay un. Trae una. Un bracito tirado. Este de acá también está como caído. Y. El rábano blanco. El arbolito de rábano blanco. Todo se cayó. Pero no está tan partido. O sea. Podríamos volverlo a poner. Mira. El río de aquí. Se metió. Se metió aquí. Lo vamos a tratar de parar también este. No. En serio. Que yo me asusté muchísimo. Muchísimo. Allá todo está bien. Gracias a Dios. Y pues nada. Ando un poquito asustada nada más. Y aquí. No ha salido el maíz que sembré. Han pasado tres días. Entonces está bien. No es hora todavía de que salga. Y aquí es donde estaba el. Ajo. Y las flores. Un poquito derrumbadas. Y también. Voy a revisar el otro girasol. Que anda por allá. Estos cejotes están bien. No les pasó nada. Están bastante bien. Y esto de por acá. También está bien. Y pues aquí no he sembrado los. Los melones que voy a sembrar. Y acá iba a sembrar unas sandías también. No los he sembrado. Y pues ese es el. La. El camote o batata. Y vámonos por acá. Miren nada más. Cómo es ese pobre. Ay Dios. Miren. Vamos a tratar de enderezarlo. Para que. Pueda estar mejor. Al parecer no está quebrado. Y pues aún no me he llevado. Las semillas de. De cilantro. Pero todo lo demás se ve bien. Gracias a Dios. Así que. Fue solamente un susto. Y pues. Acá las. Las calabazas. Están más o menos. Las veo un poco tristes. Pero no es por la lluvia. Es porque. Algo le está sucediendo. A esa calabaza. Y miren nada más. Para que se den una idea. De todo lo que ha estado lloviendo. Está. Inundado para allá. Y pues. Ahí en esta área. No puedo sembrar nada. Porque todo se inunda. Está como. Bajada. Y pues las rosales. Están bien. Están bien. Un poquito maltratados. Nada más por la lluvia. Pero nada. Estaba muy muy asustada amigos. Sinceramente que. No pensé. Que fuera a sobrevivir las cosas. Al parecer todo sobrevivió. Lo único que les puedo recomendar. Es que. Entutoren. Y fortalezcan bien. Sus plantas. Con una buena estructura. Yo traté de hacerlo. Pero pues a veces. El tiempo no te da. Y pues nada. Es simplemente estar muy al pendiente. Yo el día de hoy. Fui a una cita médica. Y cuando llegué. Ya estaba así. Y no tuve oportunidad de nada. Pero gracias a Dios. Que no pasó mayores. Y pues todo está ahí todavía. Y eso es todo amigos. Disculpen. Por haberlos preocupado. Y pues. Hay que estar muy muy atentos en la huerta. Cuídense mucho. Y Dios los bendiga. Y Dios los bendiga.